En esta actividad vamos a aprender a crear nuestros propios bloques para definir el comportamiento de los personajes. Vamos a suponer que queremos que el gato salte cuando se pulse la tecla arriba y también cuando se pulse la tecla S de saltar. Bueno, vamos a programarlo. Nos vamos a ir a eventos y le vamos a decir que cuando se pulse la flecha arriba salte. ¿Cómo simulamos un salto? Bueno, pues podemos hacer algo así como cambiar la posición I por 10, esperar 0,5 segundos y luego cambiar la posición I por menos 10 para que vuelva a su posición original. Es decir, sube un poquito, espera un poquito en el aire y vuelve a bajar. Vamos a verlo. Si pulso la tecla arriba, sube un poco, espera y baja. Ahí lo veis, un pequeño salto. Entonces hemos dicho que también queremos que el gato salte cuando se presiona la tecla S. Bueno, pues podemos duplicar este código y decirle que cuando se pulse la tecla S también haga lo mismo. Fijaos, flecha arriba salta y si le doy a la S salta exactamente igual. Ahora suponed que decís, bueno, pero es que este salto es muy cortito, yo querría que saltase más. Pues tendríamos que venirnos aquí, hacer la modificación, aquí también y de nuevo, como es el mismo código y está repetido, también tendría que modificarlo aquí y aquí. Ahora ya tenemos un salto más grande. En este tipo de situaciones en las que tenemos un código repetido, precisamente para evitar repetir código, podríamos definirnos un bloque que se va a llamar saltar. Saltar. En la definición de este bloque vamos a decir qué es lo que tiene que ejecutar. Es decir, que ejecutar saltar es exactamente lo mismo que estos tres bloques de aquí. Y lo que hacemos en nuestros programas es simplemente llamar al bloque saltar. Así. Cuando se pulsa la flecha arriba o cuando se pulsa la tecla S. Si ahora queremos modificar el salto y hacerlo aún más grande, ya no tenemos que modificarlo aquí y aquí en ambos programas. Solamente lo modificamos en la definición del bloque saltar. Lo cambiamos una única vez, fijaos. Y no tenemos que ir buscando todos los programas en los que utilizábamos ese código para ir haciendo la modificación. Bueno, pues esta opción de definir nuestros propios bloques es muy útil en este tipo de situaciones y os animamos a que os acostumbréis a utilizarla.